Pensándote hasta acabar el día Yo sigo queriendo encontrarte por la gran vía Pero tras tus idas y venidas Ya está apagada toda la avenida Y tú no estás Igual eras con tosas Igual no lo supe ver venir Y ahora estoy aquí sola sin ti Te miento si te digo que ya te he olvidado Mejor de verte y que no sea a mi lado Que no sea a mi lado, bebé Presiento que lo nuestro ya se ha acabado Y que tú me dejas en el pasado En el pasado Otro día que duermo más de lo que debería Que me acuesto cuando va a empezar el día Y me sigo sintiendo vacía Porque si tú no estás No quiero a nadie más Te miento si te digo que ya te he olvidado Mejor de verte y que no sea a mi lado Que no sea a mi lado, bebé Presiento que lo nuestro ya se ha acabado Y que tú me dejas en el pasado Igual eras con tosas Igual no lo supe ver venir Y ahora estoy aquí sola sin ti Y sin ninguno de tus cuentos Que aunque todos acababan mal Veo que estás con alguien más Ojalá poderme alegrar Pero no puedo Porque te sigo echando de menos Y por eso te miento Y te miento Si te digo que ya te he olvidado Mejor de verte y que no sea a mi lado Que no sea a mi lado, bebé Presiento que lo nuestro ya se ha acabado Y que tú me dejas en el pasado En el pasado Y ya sé que te miento Cuando le preguntas que si te olvidé Y bueno, que quieras que te diga Yo te digo que sí, pero Pero bueno, no sé Aunque lo intente, intente olvidarte No sé, en fin Me jode verte que no sea a mi lado